Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, por aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mira, mira! ¡Ponte ahí, sonado! ¡Ábrete, ábrete! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, niña! ¡Ey! Una de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas posee problemas de salir volado Va recorriendo una acera entera por tinta vez Y en un salvo aquí trae cera un trago para olvidar Mientras camina del viejo abrigo saca un revolver Esa mujer iba a guardarlo, hizo una acera pa' que no es por Cuando de pronto solo disparo por un daño ¡Boom, boom, boom! Si, si, si Este sí que tuvo la Salsic Tracho La Salsic Nézis Ahorita la veo el cabrón Venga, se me hace el cabrón Se te va a ocupar bien La Salsic Tracho Si, si, no me hace el cabrón Si, si, no me hace el cabrón Si, no me hace el cabrón Si, si, amigos Mañana cuando te pregunten si, si Mañana cuando te cuento el cabrón Si, si Mañana cuando te cuento el cabrón Si Si, 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 si Así, si, 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 no me hace el cabrón Si, 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 si You, si, 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 si La Vida 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!